Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como lucero Enflamante cielo azul Te juro que yo te quiero Eres mi amante corazón Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no se apartara Como del cielo a la luna Sabes que te quiero Con desesperación Si peco porque te quiero Arráncame el corazón Si dejo de ser sincero Arráncame el corazón Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como lucero Enflamante cielo azul Te juro que yo te quiero Eres mi amante corazón Eres mi amante corazón Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no se apartara Como del cielo a la espuma Como del cielo a la luna Arráncame el corazón Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si yo dejo de amarte Arráncame el corazón Ay mi cielo Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si yo te dejo Arráncame el corazón